¿Qué tal gente linda? Espero estén excelente hoy, acá les traigo un video gameplay de Mortal Kombat 1 jugando con un muchacho que me invita a jugar, un suscriptor y salen unas buenas peleitas, así que acá los dejo con el gameplay espero lo disfruten, la pasen lindo y les mando un abrazo para todos hay una táctica con Scorpion que no se la sabe casi nadie ah si se la saben pero ay no, estoy re frío con este personaje, estoy re frío pero mal es una banda que no juego, no me acuerdo ni las cosas escucha Mortal Kombat 1 no, Mortal Kombat 1 no estoy jugando mucho creo que lo único que juego nomás cuando viene mi sobrino así si jugamos pero si no, no juego, encima no me andan online me tira el error de de los servidores tengo el error y estoy jugando y me saca de partida que juega no puedo hacerlo el top oh, buen hecho ah no, después de ese combo no puedo morir No, la puta madre Era muy bueno Yo pensé que me la terminaba con el crushing Digo, con el fatal blow Me agarró La agarrada en este juego Me cuesta una banda, boludo Zafame Ya cuando me agarran, ya suelto todos los botones No sé por qué Me doy como perdido Cuando me agarran, no sé por qué Suelto todo Suelto todo, de una No, otro bien No, justo se había saltado Es mucho culo para este juego, sinceramente O capaz que ya con los años No sé No sé lo que van a hacer Yo te digo No, no No creo que sea culo Lo que sé yo Es ya uno está acostumbrado a jugar Yo quiero tener los trajes de la combat lead Que tenés vos Y los otros Y no los puedo conseguir Yo tengo estos Te falta el rojo Me parece Te falta el rojo Y el blanco Me parece, ¿no? Sí El rojo con negro Y el blanco con rojo Sí No sé si los tengo Pero no creo Igual si tenés alguno de los dos Y lo seleccionás con Start O sea, no sé cuál Cual botón sería de Start Del teclado Te cambia Te invierte el color Claro O sea, teniendo uno Ya tenés los dos No, de igual también lo podés conseguir Este lo consiguió No sé, sabés Que existen unos cometas Que te da Que te da ¿Cómo se dice? Que te da 15 ¿Lo tenés? Sí Ah, bueno Sí Lo conseguí ahí Sí, yo Yo todavía no terminé Las torres del tiempo Me puse a jugar Las torres del tiempo Pero no las terminé Todavía Me queda una banda Todavía De personaje Todo Pasa que es eterno Se termina más Yo las torres del tiempo Las combustibles Y tala Yo de las torres del tiempo El personaje Solamente La terminé De coso De este ¿De escorpio? Sí Solamente por las mejoras Porque la uso Para las torres De las torres del tiempo De los Yo creo que no es difícil de jugar, es difícil de adivinarlo, porque tiene muchas cosas para engañarte, y eso no es la mejor variante, la mejor variante para mí es la variante de la espada, pero no la hace usar. No, sí, esa es la mejor. O cancelar el teleport, también es buena. Sí, eso está por qué. No, la solté la cuncha. Ah, me agarraste. Ah, no sabía que me iba a hacer la falta de bros. Becai me pone escudo, si vos ves a dónde está. Tocando muchas veces el botón verde del Shosti me pone el escudo. No te saca, no es mucha la diferencia, pero... Ay, soltate, maldito. No, 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 no pensé que me iba a agarrar. Bueno. De vuelta, si eso no lo había dicho. No, vos no lo habías hecho, me parece. Yo lo hice. No te lo puedo creer. Ese quiero de mi sobrino. Yo tengo un sobrino que es chiquito y quiere ese traje. A mí me dice, tío, yo quiero el Scorpion de Rectin. Sí, ese para mí es el mejor. Y te eligen Cyrax. Y si tiene a Cyrax, o sea, después de que te haga un combo Baraka, no le puedes pegar. Sí o sí tenés que esperar que por lo menos no tenga cameo, si no, sonaste. O sea, eso son cosas que son bastante complicadas. Pero para el juego está re bueno, a mí me re gusta. A mí a lo primero, ya te digo, no me convencía y después sí, me empezó a gustar, me empezó a gustar. Con mis sobrinos le agarramos el gusto. Me compré a Taqueda y después me compré a Ermac. Me faltan comprarme cinco personajes más los que van a salir ahora, ¿no? Pero está bueno, está bueno porque es otra mecánica, o sea, y los combos son mucho más difíciles que este juego. Los timings son más difíciles, sacar los cameos justos, ¿viste? A veces por ahí los sacás antes, a veces por ahí los sacás después. O sea, tiene que ser todo justo. Muy preciso. Exacto, ¿viste? Si no, ponele voy, sí, bueno, me puedo hacer un combito de, no sé, de 45. Sacaste mal el cameo y no, no haces nada. Pero está bueno, está bueno, el juego, el juego te entretiene un montón. Pero ya te digo, se siente muy distinto a este. No, por hacer ese teleport. Teleport Randall. No, ya va a hacer esa mierda. No, ya va a hacer esa mierda. No, ya va a hacer esa mierda. Después me hizo un amigo, creo que de Chile también. Pero juega, juega una banda mal él. Había subido unos gameplays de él jugando. Pero él juega un montonazo. No, me descubrí. Habíamos jugado, me jugó con Baraka, me jugó con Sub-Zero y después jugamos con Scorpion. Y me dio unas despalizas, mal. Ah, ya, quería agarrar. Y ahora me dijo, no, me dice, no. Lo invité a jugar a la otra vuelta. Le digo, no, me dice, se me rompió el mando. Me dice, son menos media hora de que nivel. Después Capital, para llegar a Capital. Ah, es un re viaje. Sí, tenés dos horas y moneda. Tenés dos horas y moneda. Acá le dicen la matanza. Hay muchos amigos que tengo que le digo, algún día me ha venido a visitar a la matanza. Le digo, así, mexicano o algo de eso. Y me dice, no, no, el hombre me asusta. Me dice. Igual. Vaya, me leyó. Tonto, tonto, tonto. Tonto, tonto. 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 Vaya. 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 No. Vaya. Si tocas, no sé si vos sabés, pero si tocas el patada débil ahí, te quita menos, pone escudo. Ay, te quise pegar con eso. Ah, si tocas el, no sé qué vendría siendo el teclado, el de patada débil, el de piña débil, perdón, piña débil. Ah, sí, sí, ya sé, hay intrusion en él. Te pone escudo en fatal lomb, y también si lo tocas cuando la haces, muchas veces saca un poquito más. Es patada vendría siendo, ¿no? Sí, patada, patada de él, patada de él.